Y los internautas coreanos clasifican las 10 disoluciones más impactantes del K-Pop, lo cual te hará cacarear como una gallina del impacto. Para un fanático del K-Pop, nada golpea más fuerte que la disolución, especialmente cuando se trata de una sorpresa. Esta semana, miles de internautas coreanos en las plataformas de votación de Ace Acting DC votaron por los grupos con disoluciones más impactantes del K-Pop y este fue su ranking final entre los 10 primeros. Número 10, S.A.R.P. Con el 1% de los votos, la disolución de S.A.R.P. se clasificó como la décima disolución más impactante del K-Pop. El grupo mixto de S.A.R.P., también conocido como Sharp, se disolvió en 2012, solo 4 años después de su debut por una razón bastante asombrosa, asaltando a los integrantes Lee Jin-hye y Seo Ji-yung, que se vieron envueltas en un conflicto verbal, físico y continuo. Y Lee Jin-hye informó que Seo Ji-yung la intimó severamente y alentó a otras integrantes del grupo a hacer lo mismo. Hasta el día de hoy, el escándalo sigue siendo uno de los más grandes de la primera generación del K-Pop. Número 9, M.I.S.A.R.P. Con el 2% de los votos, la disolución de M.I.S.A.R.P. se clasificó como la novena disolución más impactante en el K-Pop. M.I.S.A.R.P. se disolvieron oficialmente en diciembre del 2017, 7 años después de su debut, pero el grupo quedó inactivo en 2015 y la miembro Gia se fue en 2016. M.I.S.A.R.P. fue uno de los grupos de chicas más grandes de su tiempo, con numerosos éxitos número 1, incluida su canción final Only You. Como tal, muchos se sorprendieron cuando el grupo se esfumó inesperadamente. Número 8, Pristine. Con el 2% de los votos, la disolución de Pristine se clasificó como la octava disolución más impactante del K-Pop. Pristine tuvo uno de los debuts más esperados después de que varios de los miembros del grupo aparecieran en la primera temporada de Produce 101. Sin embargo, sorprendentemente, se separaron solo 3 años después, en 2019, momento en el que 7 de los miembros rescindieron sus contratos con Playz Entertainment. Muchos fanáticos culparon a la mala gestión de la compañía por división. Número 7, X-One. Con el 3% de los votos, la disolución de X-One se clasificó como la séptima disolución más impactante del K-Pop. X-One se formó en Produce for 101, debutando poco después del final en agosto de 2019, por lo que nadie esperaba que el grupo se disolviera solo 4 meses después, en enero del 2020. Desafortunadamente, X-One se convirtieron en víctima del escándalo de manipulación de votos en Mnet después de la Red. Se descubrió que cometieron fraude y eliminaron injustamente a 6 aprendices en la temporada. Después de que las agencias de los miembros de X-One no lograron ponerse de acuerdo sobre su futuro, el grupo finalmente se disolvió. Número 6, WannaOne. Con el 6% de los votos, la disolución de WannaOne se clasificó como la sexta disolución más impactante del K-Pop. Formado en la segunda temporada de Produce for 101, WannaOne siempre estuvo destinado a ser un grupo temporal. Se separaron después de poco más de un año de promociones en su fecha original acordada el 31 de diciembre del 2018. Aunque continuaron para realizar un concierto juntos el mes siguiente. Si bien la disolución de WannaOne fue inevitable, muchos fanáticos tenían esperanza de que el contrato del grupo se extendiera dado su abrumador éxito comercial. Número 5, Seastar. Con el 8% de los votos, la disolución de Seastar se clasificó como la quinta disolución más impactante del K-Pop. Seastar se disolvió en 2017, 7 años después del debut. Conocidas como las reinas del verano, de la siguiente generación, Seastar es otro grupo que muchos fans esperaban que permanecieran juntas durante mucho tiempo debido a su éxito. Estuvieron activos hasta su disolución y cada single que lanzaron desde el 2011 en adelante alcanzó el puesto número 1 en Gaunt. Número 4, Twenty One. Con el 9% de los votos, la disolución de Twenty One se clasificó como la cuarta disolución más impactante del K-Pop. Después de debutar en 2009, Twenty One se disolvió 7 años después en 2016. Desafortunadamente, su penúltimo sencillo Juntos se remonta a 2014, poco antes de que la miembro de Parvun fuera objeto de graves críticas por recibir su medicamento de anfetamina que es ilegal en Corea del Sur. En los Estados Unidos, con numerosos éxitos, número 1 en su haber, Twenty One es el grupo que muchos querían ver continuar durante mucho tiempo. 3, Seotaji & Boys. Con el 14% de los votos, la disolución de Seotaji & Boys se clasificó como la tercera disolución más impactante del K-Pop. Seotaji & Boys es considerado como uno de los primeros grupos de chicos en Corea del Sur, por lo que no sorprende que su disolución haya sido una de las primeras conmociones para los fans. De hecho, incluso los miembros Lee Juno y el fundador de Watch Entertainment, Jang Hyun-Soo, se sorprendieron cuando Seotaji decidió disolver el grupo. Hasta la fecha, sus álbumes siguen siendo algunos de los más vendidos en el país, alcanzando un total de 2 millones de ventas. Número 2, Is-One. Con el 15% de los votos, la disolución de Is-One se clasificó como la segunda disolución más impactante del K-Pop. Al igual que Wanna One, el grupo de Is-One de Produce 48 se disolvió según lo programado en abril del 2021. Sin embargo, los fanáticos se sorprendieron de que no continuaran juntos por varias razones. Además de lograr un gran éxito, Is-One también enfrentó una pausa de varios meses debido al escándalo de manipulación de votos de Mnet, que eliminó injustamente a dos concursantes que debían haber estado en la alineación final. Como tal, muchos fanáticos esperaban que el contrato del grupo se extendiera por unos meses como mínimo. Número 1, Girlfriend. Con un enorme 37% de los votos, G-Friend dejó de Source Music, ocupando el primer lugar en la disolución más impactante del K-Pop. Dado que los contratos estándar del K-Pop duran 7 años, muchos quedaron en este estado de shock cuando G-Friend dejó su agencia en mayo del 2021, 6 años después de su debut. Parece que G-Friend tenía un contrato atípico de 6 años y ninguno de los miembros eligió renovar Source Music. Al final, hasta el momento, los miembros aún no han revelado por qué decidieron separarse de la empresa. Sin embargo, la declaración de la compañía no usó el término disolver, por lo que es posible que G-Friend continúe juntos bajo un nombre y agencia diferente.